Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y bueno, signo de Géminis, la siguiente lectura tuya que vaya a subir va a ser la lectura del amor, ¿vale? Así que para la gente que quiera saber un poquito de ese tema, atentos. Empezamos por las cartas que te quedaron, que son las cartas del 4 de Aires, la carta del juicio y la carta de la papisa. Que aquí estamos hablando de una etapa en la que vienes, de la que vienes haciendo mucho, signo de Géminis. Ya sea por una persona en tu vida en general, ya sea en tu día a día, que ha habido aquí una energía de agotamiento. Pero que también al mismo tiempo como que tuviste que irte de una situación, planear el siguiente paso. A pesar de que había cierta espinita clavada, había algo que te dolía, pero aún así dijiste, yo avanzo, ¿vale? Puede que el recuerdo, que los miedos, que lo que sea, no me dejen avanzar, pero yo sigo hacia adelante. Y es una energía bastante buena porque está hablando ahora mismo como de cierto descanso, de cierto relax. O es la búsqueda de esto, como que ya no voy a hacer, por ejemplo, por lo que no me aporta. Ya no voy a perder mi tiempo en situaciones y en cosas que no me aportan. Con la carta del juicio está hablando de situaciones que están regresando, que tú sabes a lo mejor o estás atento a cierta llamada, a recibir algo, algo similar, pero por lo que se está viendo en general como que tú has elegido hacer todo esto que tú estás haciendo, al menos en estos días, tú solo. Porque estamos hablando de una persona que elige estar sola porque está bien, porque le apetece. Y la papisa ya ni te cuento. Es como que quiere disfrutar de su silencio. Pero bueno, regresando a la energía del juicio, estamos hablando de esas cosas que muchas veces están regresando y que son cosas que tú ya te conoces y muchas veces tú estás buscando que regresen, como si es una noticia de un jefe, la noticia de un abogado. Quieres que regrese esa energía a tu vida de manera activa. Pero bueno, para algunos de vosotros, clarificando, pues esto es lo que hay, lo que hay. Aquí hay una energía kármica. Estás aquí cortando con ciertas, ya te digo, energía kármica. Para algunos de vosotros estáis viviendo quizá una mejoría de salud. Una mejoría de salud para algunos de vosotros. Espero que todo el mundo esté muy bien. Estás buscando también el recibir de cierta noticia de una persona quizá de autoridad. Ya sea una persona que te está ayudando y está lejos. Ya sea un chamán, ya sea alguien así para algunos. Pero que para otros tú estás buscando el regreso de una situación que por lo que se está viendo está aparcada ahí desde hace mucho tiempo, como si es una persona a lo mejor que te dejó atrás o lo que sea. Pero a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo te digo lo que veo. Aquí las cartas están hablando de que muchos de vosotros estáis buscando que algo regrese. Pero yo creo que esto es lo que ha habido hasta ahora. Ya me loca, pero es que es lo que me está llegando y más con la papisa. Quizá esa ha sido tu energía desde, mejor por mucho tiempo, pero es que ahora por lo que estoy llegando a sentir, esto ha cambiado. Yo creo que tuviste que dar cierto paso muy valiente, doloroso. Quizá te ha costado, te ha significado como el desapegarte de una adicción, de algo a lo mejor, de cierto vicio. Que era pues que regrese cierta persona con la que tengo una conexión muy grande, muy gorda, muy fuerte. ¿Vale? Porque te ha quedado la energía de la papisa y el papa. Una conexión espiritual de primera. O una relación desde hace mucho tiempo. O este era mi plan. Vale, pero es que ahora por lo que estoy viendo, quizá estás en otras. Vamos a ver qué sigue, qué viene. La carta de la energía de tres de oros, el ocho de espadas, el siete de oros y el cuatro de oros. En el corte te ha quedado la carta de la justicia. Uy, y el cinco de vasos y la energía del diablo. Bueno, esto nos está hablando de las energías de una persona que ha existido en tu vida o que es alguien al que le gusta muchísimo. Que, bueno, la típica energía que tienes que pelear, que tienes que conquistarme, que tienes que ganarte un sitio en mi vida. Puede que haya habido hasta incluso más de una persona, porque esto nos está hablando de gente a lo mejor que está casada y ya de por sí, ¿vale? O que tiene una relación firme, estable con, no sé, con algún tipo de socio o algo así. Pero yo por lo que estoy viendo, que pusiste orden, quizá. Que se dice muy rápido todo esto, ¿eh? Pero yo veo que estás haciendo muchas cosas, mucho trabajo. Vienes de una decisión muy difícil, pero que estás en ello. En fin. Signo de Géminis. Aquí hay alguien que quería, aquí hay alguien con ciertos rasgos, Dios no quiera que no le esté aplicando a nadie, ciertos rasgos narcisistas y cómo quería, pues, causar en ti un conflicto. Mucha gente hace esto, no digo que sea muy bueno ni que sea normal, pero que muchas veces, mucha vez la gente lo que quiere es dominarte a ti, manejarte mediante el crear un conflicto en ti, porque yo, ¿para qué? En fin. Empezamos. Aquí tenemos para muchos de vosotros un comienzo bastante bueno en colaboración con una persona que a lo mejor tú ya te conoces. Porque tenemos las energías de colaboración, las energías de aportar ideas, de estar recibiendo algunas también. Por lo tanto, aquí tengo las energías de una persona probablemente de elemento tierra, virgo, tauro, caprio, ¿no? O que este signo, este elemento está en su luna, su Venus, vuelvo a decir, o no. Vale, una persona que te está llamando, que tú ya te conoces. Pero, con este 8 de aires, no voy a decirte que es una energía fea, porque la energía que, disculpa, que habla de ti aquí, es como que te has desgastado tanto. Tu salud mental, a lo mejor hasta incluso que se ha visto un poquito en juego. Te has agotado, la pasaste canutas, que ahora pues ya sabes cómo organizar o cómo llegar a pensar para no, para que no recaigas, que digamos, para algunos. No sé, un 8 de aires, el consejo de esta carta, en el caso de que quieras, es organizar lo que voy a decir, lo que no voy a decir, lo que quiero, lo que no quiero. Es organizar ese caos quizá que está en tu cabeza y en tu mente, que muchas veces viene a hablar de la culpa, a que a lo mejor hay alguien que te ha metido cierta idea en tu cabeza, que eres muy malo, que esta relación que se ha roto por tu culpa, ta, 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 ti, ti, ti. Pero que bueno, no, la verdad es que no. Es que por dharma, por karma te tenías que ir de esa situación, te tenías que soltar y de antes. Pero bueno, cada uno hace lo que puede cuando puede. Pero con la energía de oros que tenemos aquí, alguien aquí con mucha paciencia. Alguien aquí con mucha paciencia, pero vas a ver un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque tu silencio, tenemos un silencio legendario, por tu parte, signo de Géminis. Entonces, tu silencio o tu quietud, tu no actividad, la inactividad hacia este ser le está creando cierto vacío emocional. ¿Vale? Está observando tus gestos, lo que dices, lo que no dices, lo que haces, lo que no haces. Lo están observando. Y puede que tú aquí de manera totalmente inconsciente, porque nadie se hace autosabotaje a veces de manera, pues me vamos a decir queriendo, si no, pues porque no lo sabe, entonces puede que de manera inconsciente estés aquí diciendo cosas, estés comunicando cosas, que a esta persona le crean este tipo de vacío emocional. Cuando las cartas aquí lo que te dicen, todo lo que comienza con esta carta siempre termina bien. Ahora, cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Que muchas veces viene a revelar esos miedos, esas inseguridades, pero bueno, que se está viendo aquí. Con la carta del cuatro de oros vas a ver que esta persona quizás, si hasta ahora pues ha insistido, claramente quiere ir al siguiente nivel, pero que de cierta manera es como que sus esfuerzos cambian. Quizás si hasta ahora era muy de hablar, muy de invitarte, muy de escribirte, ya no tanto. Ya no tanto porque, claro, me está llegando a crear cierto vacío emocional. Pero que bueno, que es una persona como que va a recobrar su fuerza, su autoridad y poder en su vida. No veo que vaya a haber energía rara, ni fea, ni mucho menos, pero que oye. Y claro, aquí hay mucha gente que dice, ah, si no se sabe, o sea, si esa persona pues no sabe, pues no sé, conquistarme, no sé qué, no vale la pena. Es que si es una persona que te está conociendo, por ejemplo, a nivel romántico, no te tiene por qué conquistar así tanto, tanto, tanto. Cuando tú, por ejemplo, estás aquí, ¿qué pasas de ellos? ¿Vale? Entonces, pues, quizá para algunos lleváis mucho tiempo solteros en el caso de que esto sea romántico. Y ahora como que te cuesta reiniciarte en ese tema, ¿ok? Esta persona probablemente lleva uniforme, o tú eres el que lleva uniforme. Aquí no sé, de repente he visto a una persona con un uniforme como si es de camarero, ¿ok? Ya te digo. Ay. El dejar escapar algo, el dejar escapar algo. Y puede haber aquí una discusión, o sencillamente se puede dar una charla, se puede dar una, vamos a decir, una charla normal, mediante la cual vas a ver que esta persona pues tiene una actitud un poquito pasota, como decimos, ¿vale? Que está pasando olímpicamente de todo, que no sabe. Entonces, pues esto claramente a ti no te va a gustar. No te va a gustar. Por lo tanto, en el caso de que haya alguien bueno a tu alrededor, vamos a decirlo así, o alguien que va, no sé, que te está invitando a algo, a algo laboral, o lo que sea, y tú dices, hombre, mala gente no es. Lo que pasa es que yo no sé qué hacer y tal. Lo máximo que te va a esperar que, digamos, son 15 días máximo, ¿vale? Y después ya su actitud cambia totalmente. Cuidado con la piel, que se están viendo, como a lo mejor la piel que está un poquito seca o algo así. Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Y dolores de cabeza. Vamos a sacar ahora unas cartas, ¿vale? Y ahora pues como que quiero que vayan al grano a hablarte de una situación. Géminis, Soluna, Ascendente yolus. Esta va a ser tu situación, tú hacia esta situación y lo que viene. Que a lo mejor nos está hablando, pues, de otra cosa. La carta del zorro viene a hablarnos de, bueno, de que hay que tener cierto cuidado con una persona que es muy astuta, ¿vale? Que podría ser, pues, de situación laboral o lo que sea. Si no hay Géminis, una persona, pues, te está diciendo si esto no es, si no es en tu vida individual. Y personal puede ser en tu vida laboral. Para la gente que es activa laboralmente, pues, hay algo con lo que hay que tener cierto cuidado. No es que te quiera meter cucarachas en la cabeza, pero es que te está diciendo que hay que tener, hay que ir con ojo. Con la carta, aquí tenemos, yo te digo lo que veo. Cuidado, cuidado, porque estás aquí diciendo demasiado. Le estás diciendo a una persona demasiado. No sé. Quieres saber de ti, quieres saber cómo eres, esto y lo otro. Como te he dicho, es una persona que está atenta a tus movimientos. Que ahora nos está aclarando un poquito más eso que he dicho antes. Está atenta a tus movimientos, tus comunicaciones y tus cosas. Pero que puede que sea una persona que te está manejando por ahí. ¿Vale? Que te va a poner un ejemplo de una situación. Y tú vas a decir, ah, pues a mí, fíjate. Justo me ha pasado eso hace no mucho y tal y pasual. Es como saber sacarte cierta información. Ahora, con la carta de las flores. Pues, pues, la verdad, aquí tenemos situaciones en general muy buenas. Situaciones bonitas. Situaciones de regalos, ¿vale? De reuniones. Podrían llegarse a dar situaciones muy buenas. Pero con las nubes, es como con ese ocho de aires. No te veo con la mente muy clara ahora mismo. Probablemente veo, yo por lo que estoy viendo, alguien se quiere acercar algo más a ti. Alguien como que quiere ir al siguiente nivel contigo. Alguien que quiere iniciar contigo una colaboración. ¿Vale? Por lo que pinta. Es algo bastante bueno. Y créeme que estás aquí llegando a finalizar una etapa quizá que en tu vida ha sido muy dolorosa. Y estas nubes que son algo pasajero. Algo pasajero que, bueno, que ahora, pues, ahora yo ya no sé qué decir. Ya no sé qué hablar. No sé qué hacer. No estoy viendo esta situación con claridad porque es una energía de las nubes. Y las nubes se mueven. ¿Vale? Aquí hay un corte definitivo. Hay un final definitivo. Con una persona. Porque te vuelvo a decir, en el caso de que no sepas qué hacer hacia una persona, no es sencillamente porque estoy confuso o confusa y voy a dejar que esta confusión me detenga o me retenga y no querer conocer más de esta situación porque ante la duda, pues, oye, pero no, me voy aquí a darle mucho a la cabeza y no estoy aquí organizando ni nada de eso que te ha dicho el ocho de aires. Entonces, pues, aquí va a haber un corte definitivo. Alguien se está yendo de tu vida de manera definitiva. Te vuelvo a decir, hay que ir con ojo con alguien, pero probablemente, vamos a decirnos que tenga esa mala fe, la verdad. En fin. Para algunos de vosotros, si no es que quiera yo darte una lectura negativa, aquí hay alguien que tú sabes que está en una dualidad y por eso estás con ese ocho de espadas a lo mejor. Estás que no sabes qué hacer. Estás ahí que te sientes mal. Estás ahí que no, yo no soy así. O sencillamente una persona que te oculta algo que tiene con alguien más, con algún asunto más, ¿vale? Y en el caso de que te lo esté ocultando, te lo va a decir o tú lo vas a descubrir ahí. Sí o sí, no hay de otra. Lo vas a descubrir. Es como que tú ya intuyes algo y más con la energía de la papisa. Ya intuyes algo. Estás como casi seguro de que algo está sucediendo pero que no hay una evidencia. La va a ver. Los ángeles lo que te dicen. Aquí hay un no. No es un no rotundo. Un no que obtenga más... Bueno, pues eso. Ante la duda, háblalo. Que, bueno, si hay alguien implicado, pues habla con esa persona. No te quedes ahí con el RQR de la cabeza. Y en el caso, pues, de que quieras iniciar algo, comenzar algo, habla con alguien que hay a tu alrededor. Habla con gente. Porque por mucho que sepas tú, por mucho que sepa yo, siempre hay alguien que sabe mucho más. Y va a haber alguien a tu alrededor con, vamos a decir, con cierta sabiduría que te va a ayudar. Que te va a echar una mano. ¿Ok? Esta ha sido tu lectura. Si no hay Géminis, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.